¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, amor! ¡Adiós, mi Dios! ¡Que loco Señor! ¡Eu no lo creí! ¡Y cantando de mar! ¡Una verdad que la mujer con el rey! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, mi Dios! ¡Que loco Señor! ¡Que loco Señor! ¡Eu no lo creí! Y con el león, y con el león, con la caridad, que no te quiero ver el tú A mi amor, a mi amor, que no te quiero ver el tú Y con el león, y con el león, 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 con la caridad, que no te quiero ver el tú A mi amor, a mi amor, que no te quiero ver el tú Gracias.